Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Keche anunció que hicieron una sesión de prueba con Nanuka. Con Nanuka Estambolisvili aprendí una verdad horrible. Tras la información obtenida, entendemos mejor que Nanuka Estambolisvili no es un buen jugador. Este es el verdadero rostro de Nanuka Estambolisvili. Keche, el director de la serie Kicil Cik Serveti, es uno de los directores más famosos y exitosos de Turquía. El director Keche anunció que ya conocieron a Nanuka Estambolisvili. En 2018, dijo que se reunieron con Nanuka Estambolisvili para la película Muslim, que filmó y recibió un premio, e incluso hicieron una prueba de rodaje. Cuando hice una sesión de prueba con Nanuka Estambolisvili, me di cuenta de que no soy apto para este trabajo. No tiene habilidades de actuación, ni luz en la pantalla, pero se convierte en una mujer completamente diferente cuando baila. Por ejemplo, soy bueno como director, pero nunca podré actuar, no tengo talento. Por lo tanto, creo que Nanuka Estambolisvili no es adecuada para actuar. De estas palabras del director Keche, entendemos que Nanuka Estambolisvili lleva mucho tiempo en Turquía y que está evaluando todas las condiciones. En otras palabras, los cineastas turcos no la descubrieron como ella pretendía. Siempre trató de hacer este trabajo. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.